jueves 16 de febrero de 2023 entonces anoche saqué esto de acá y la abrazadora la dejé por allá voy a tratar de sacar esas dos tres como no tengo la pinza especial que viene para sacar eso voy a ver si la puedo sacar con una pico de loro que ya estuve calibrada perdón, llave perro, no pico de loro la llave perro casi que lo abré pero me quedo ahí, se ve que la otra arandela, la otra arandela, escucha lo que digo la otra abrazadera tiene otra medida, esta hay que cerrar un poquito más la llave perro ves que todavía no llega a tocarse eso con esta pared, cuando se llega a tocar esa es la medida hay que ajustar más la llave perro, ves que ahí ya se tocan, esa es la medida, no te puedo creer está todo apretado le voy a poner un poco con la llave y está como para salir del caño pero está duro, le voy a poner un poco de gasoil así lo aflojó me voy a ayudar con mi amigo el destornillador, a ver si puedo sacar eso de ahí porque ya me está haciendo paredes me voy a ayudar con mi amigo el destornillador a ver si puedo sacar eso de ahí porque ya me está haciendo paredes ahí salió el primero vamos por el otro ok, ahí va un tip para mi yo del pasado yo siempre quiero sacar la manguera con abrazadera y todo, pero no hay que, la abrazadera ya está floja pero no sale para atrás, no hay que salir para atrás y pasa por acá a ver si voy a, para no es que la abrazadera puede pasar por acá hacia atrás porque acá hay un, así, hay como un lomito y no deja pasar la abrazadera por más que esté abierta entonces lo que hay que hacer es empujarla hacia eso, contra el caño, sería para que largue el caño este y recién ahí poder sacar este, otro caño ves que está flojo pero no sale de una ahí va es correr la abrazadera para sacar esta goma correr la abrazadera y sacar la goma este que no dame dos segundos, ya lo saco listo ahí salió el segundo entonces lo que voy a hacer ahora es meter acá la abrazadera para para no olvidármela por ahí sentís, vos sentís el ruido que hace este caño? está lleno de material de óxido sentís como hace vamos a ver si lavamos los caños o si directamente cambiamos todo es medio complicado lo de cambiar, nunca cambié los caños esto, no tengo ni idea de cómo es pero bueno, vamos a ver qué hacemos primero falta falta aquel el tercero de este lado mientras vamos memorizando este estaba acá y va hasta acá arriba de las dos entradas el del asas es la otra no sé si de entrada o salía de agua pero bueno, viene por acá y es el que estaba de este lado acá y de acá y de acá sale este hacia esta de acá abajo ah, mira, no tiene abrazadera a ver así tiene está tan ajustada que parece que no tiene esta de acá no esta de acá que va con esto sino esta otra de acá esa otra de ahí es la que estaba acá pin, 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 pin y me queda aquella soy de una prensola muy insegura voy a marcar las mangueras a esa le voy a poner uno a aquella le voy a poner dos y a aquella le voy a poner tres y después en el caño este va a ser uno este va a ser uno esta toma va a ser dos y la otra va a ser tres y si hay más le vamos a seguir poniendo números ahí está, así cuando venga mi yo del futuro ya sabe en qué tomaba cada manguera en caso de que use las mismas mangueras listo tengo afuera los tres las tres mangueras ya está me queda esto de acá esto de aquí y lo que haya ya la vuelta que no sé qué es pero bueno no sé dónde hay la vuelta para ahí este caño dobla ya no sé dónde termina así que bueno tendré que levantar todo esto que está ahí y ver dónde termina el caño ojo quizás haya que sacar la bobina mira ojo quizás haya que sacar la bobina ojo quizás haya que sacar la bobina mira la bobina lleva una copa 7 por el final lo terminé aflojando con este estornillador porque el otro esa gafa no sé no anda le querés dar al click y se como que salta no sirve bueno ya está flojo esto esto debería salir fácil pero como siempre bueno ok para dónde te digo listo ya está bueno no costó mucho pensé que iba a ser peor bueno lo que pasa es que acá no hay protuberancia entonces como que no hay pero muy chiquitito los otros por ahí tenían ese esto no sé de qué que le pusieron acá si algún pedimento o qué pero algo tiene bueno supongo que en el caño no no va a estar eso eeeh bueno como les decía tengo que despejar el camino para llegar hasta allá pero no ni se ve pero bueno hay que llevar ahí así que bueno ahora voy a ir viendo que saco no mira lo que encontré acá ahí se acuerdan la tuerca que nos falta del cuerpo de aceleración mira dónde fue a parar menos mal que no se metió adentro del alternador tiene un montón de agujeros del alternador por donde se podría haber metido esa tuerca pero bueno cayó ahí uy gracias a Dios listo a ver cómo lo saco porque está en un rinconcito medio muy manejada o sea está ahí pero cómo acceder ahí ese es el tema voy a buscar a mi amigo la mano de los tres dedos quédate quieto un teatro público ah mira tiene cuatro pensé que tenía tres y bueno a ver la idea es que esto llegue hasta allá y poder sacarle la 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 tuerca cómo te zafa esto cómo te zafa ok listo herramienta no sé cómo se llama no me acuerdo el nombre pero bueno lo único que sé es que recomiendo que se compren una porque vale cada centavo y no son caras bueno entonces ahí va el cuerpo de aceleración y lo voy a enganchar la truquita que faltaba listo perfecto no 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 Gracias.